Hermanos, muy buenas noches. Hemos celebrado hoy a la Santísima Virgen María de Fátima, 13 de mayo. Le hemos pedido su intercesión y entramos a reposar en esta noche, confiados en que ella, como madre, es nuestra madre. Y así como un niño sabe dormirse en los brazos de su madre, así también nosotros entramos a dormir en los brazos de nuestra madre. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pidamos perdón humildemente por nuestros pecados. Cada noche tenemos esta oportunidad de reconciliarnos, ofrecer el perdón y pedir perdón. Señor, Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Brotó de ti la gracia en nuestra vida, oh virgen manantial de toda dicha, cuando igual que la madre primeriza, fuiste madre con gritos de alegría. Mujer de aldea y madre de los hombres, mujer de grandes gozos y dolores, como esperan de ti los corazones, porque eres la más pobre de las pobres. El rey de paz te acoge, en ti se goza, y en tu virgenidad sella su gloria. Canta el mundo y la iglesia deseosa, al Señor que de gracia te corona. Amén. Mujer de aldea y madre de los hombres, mujer de grandes gozos y dolores, al pie de la cruz, María nos hace ver el costado de Cristo, y ella, ahí, es la iglesia, nace la iglesia, hermanos, porque María ofrece su dolor, unida a la cruz, y Dios, verdadero Dios, verdadero hombre, Jesucristo, es Dios que sufre en la cruz, el Hijo, el Hijo, que nos ha revelado al Padre, y de su costado sale la iglesia. Por eso el bautismo y la Eucaristía, sangre y agua. María es la iglesia, santa y pura. Y por eso nosotros al orar, experimentamos este gozo, cante el mundo y la iglesia deseosa, al Señor que de gracia te corona. Así, en esta noche, con el Salmo 85, confiamos plenamente al Señor nuestros afanes, y ventramos a reposar con las fatigas que hayamos vivido en esta jornada. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo, que confía en ti. Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. En el día del peligro, te llamo, y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú, y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Enséñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Te alabaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre, por tu grande piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí, una banda de insolentes que es atenta contra mi vida sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Da fuerza a tu siervo, salva al hijo de tu esclava. Dame una señal propicia, que la vean mis adversarios y se avergüencen, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. La primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Escuchemos bien este anuncio, hermanos. Dios nos ha puesto para obtener la salvación por nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que velando o durmiendo vivamos junto con Él. Velando o durmiendo. Descansamos en Él. A Él oramos, con Él oramos, en Él oramos. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya, aleluya. Tú, el Dios leal, nos librarás. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya, aleluya. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Amén. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones, y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Visita, Señor, esta habitación. Aleja de ella las insidias del enemigo. Que tus santos ángeles habiten en ella y nos guarden en paz. Y que tu bendición permanezca siempre con nosotros. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Vamos a escribir en el lugar de los comentarios como resonando esta oración, hermanos. Que tu bendición permanezca siempre con nosotros. Si todo lo escribimos, se vuelve como un resonar en el corazón de cada uno. Que tu bendición, Señor, permanezca siempre con nosotros. Ahí está la familia, está todo el quehacer de cada día. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Santa María de Fátima. Reina del Cielo, alegrate, aleluya. Porque el Señor a quien mereciste llevar, aleluya. Resucitó según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Digámosle así, nuestra señora de Fátima ruega por nosotros. ¡Feliz noche, hermanos! ¡Buen reposo!